¡Qué sorpresas de la vida! Encontrarte en plena calle fue una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló. Te encontré un poco más flaco, fue mirarte y derrumbarme, te creí, asunto olvidado otra vez, me equivoqué. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre yo y yo, eres feliz viviré sin engañar. Oiga mi puerta, el amor nunca volvió. Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida, que no se dice usted, que no se dice usted. Me disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más. Este amor me calcina, me nace del corazón y el corazón me domina. De usted me he enamorado, quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo sintiendo estoy por usted. Quiero beber de sus labios, el agua de amor divina, tomarlo de beso en beso, me estoy muriendo de sed. Quiero sentirle sus besos, sus manos que me acarician, quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor. Hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho, y que este amor que usted siente. Lo amable del corazón, solo él y yo. Los cuerpos que se acaban de encontrar Los aguas que se juntan en el mar Haciéndonos más fuertes Él y yo Pasito a paso de la mano Curándonos amor Amor del vuelo Solo él y yo Estoy a punto de emprender un viaje Con rumbo hacia lo desconocido No sé si algún día Que aunque te amaba Tenía que elegir otro camino Ojalá que te acompañe mi silencio Y jamás me necesites Pues mi amor se fue a volar Ojalá que no se muera en el intento Es de comenzar de nuevo Y poder recuperar Mi reflejo y mi destino La confianza que me he dado Para volver a empezar No me caben las historias de tus ojos Y tus manos no me tocan como la mañana que te vi llegar Si por algo desapareció la magia Si le sumas la distancia Tienes una excusa Tienes mil palabras para improvisar ¿De qué me sirve la vida? Si eres lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan Pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la vida? Si no la vivo contigo ¿De qué me sirve la esperanza Si es lo último que muere? ¿De qué me sirve la vida? Si no la vivo contigo ¿De qué me sirve la esperanza? Si es lo último que muere? ¿De qué me sirve la vida? Si no la vivo contigo Es de comenzar de nuevo Los recuerdos no me alcanzan Pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la vida? ¿De qué me sirve la esperanza? Si es lo último que muere? Ojalá que no se muere en el intento Es de comenzar de nuevo Y poder recuperar Mi reflejo y mi destino La confianza que me he dado Y es lo último que muere Para volver a empezar Hey yeah, hey yeah Y sin ti ya la he perdido 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 Gracias.